Nuestro jugo del día de hoy que vamos a preparar le vamos a poner espinaca, manzana verde, perejil, nopal, sábila, arándaros o blueberries, un poquito de vinagre y un poquito de miel también y vamos a comenzar a preparar nuestro jugo para el día de hoy, jugo licuado como le quieras llamar, vamos a comenzar a prepararlo, vamos a ponerle los arándaros o los blueberries, un poquitito de nopal también más o menos, viene siendo como, chequen más o menos la medida o ustedes le tantean para cuántas personas lo quieren, yo lo quiero para unas cuatro personas, un poquito de espinacas, es un ramito de espinacas, un poquito de perejil con todo y tallo y todo, porque ya ven que contiene proteínas, la manzana verde y la sábila, la sábila se la ponemos con todo porque contiene mucha proteína, la cáscara, si le quitamos la cáscara a veces le quitamos unas pocas de proteína y le vamos a poner el vinagre, también un poquito de vinagre, más o menos le tanteas, vamos a tantearle con este vaso, un poquito nada más, así, más o menos, ahí tenía una mosquita, tenía una mosquita, ya, vamos a tirarlo, que me duele tirarlo, así, más o menos le tanteas y se lo vas a poner, vamos a ponerle otro poquito porque somos cuatro personas, más o menos le tanteas de una cucharadita cada persona, ok, y vamos a ponerle la miel, poquita miel, nada más, como una cucharadita y media, y vamos a ponerle el agua, el agua del vaso, ya saben, vamos a medírsela con esta, aquí la tengo, esta agua es hervida, ok, yo le mido con este vaso porque así me salen cuatro, para cuatro personas, tú le tanteas más o menos el agua, para que no te quede tan, tan este, de mal sabor, y te quede bien tu jugo, vamos a molerlo, yo se los hago todo así, a la vista, este vino lo queda en este vaso, por eso me lo dio, más o menos le voy a servir la mitad, no se lo puedo servir grande, para que no este le enfade, ok, y se lo pueda tomar, así más o menos, la medida del vaso, y nuestros vasos así, también, es una medida correcta para poder tomar tu jugo, ok, salen cuatro jugos, así, y este, vamos a llenárselo, si lo quiere lleno que se lo tome, ok, y ya lo demás, este es otro vaso, que voy a hacer, y este te lo vas a tomar, todas las mañanas, para que tengas tu salud buena, y todo eso, yo me lo tomo todas las mañanas, de esta manera, yo no lo reposo, ni nada de eso, no tiene, no tiene mal sabor, pero tampoco tiene buen sabor, ya saben que los jugos, a veces no nos gusta, y pues, pero no los tenemos que tomar, y así, vamos, a tomarnos nuestros jugos,